Mirando la luna llena ¡Ay, carajo! ¡Ay, mi mañanato, budito! Ay, la muerte se causa penas La muerte se causa penas Penas que causan dolor Y es cosa que fue tan buena Llora mi hermano mayor Ay, la muerte se causa penas Penas que causan dolor Y es cosa que fue tan buena Llora mi hermano mayor La muerte de mi hermanito del pobrecito José Llora, paña, llora, tito De cuatro quedamos tres La muerte de mi hermanito del pobrecito José Llora, paña, llora, tito De cuatro quedamos tres ¡Armadito González! ¡Armadito González! ¡Armadito González! Con Tobias Enrique cantando, Tobias Enrique cantando, con lágrimas de dolor, también se encuentran llorando las penas del corazón. Con Tobias Enrique cantando, con lágrimas de dolor, también se encuentran llorando las penas del corazón. Tengo duelo y sentimiento, tengo ganas de gritar, porque tengo sufrimiento que no lo puedo callar. Tengo duelo y sentimiento, tengo ganas de gritar, porque tengo sufrimiento. Que no lo puedo callar. ¡We are back! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Con múltiples bondades, mi madre sobresalió. Y hay que querer a las madres, como a las de aquí señor. Con tus múltiples bondades, como a las de aquí señor. Como es Laurita Lacera, Urasumba Música Música Pasó múltiples bondades Mi madre sobresalió Y hay que querer a las madres Como a la mía quise yo Pasó múltiples bondades Mi madre sobresalió Y hay que querer a las madres Como a la mía quise yo Gracias, 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 muchas gracias Música Música Música